Buenos días, chicos y chicas del área de personas, familia y relaciones humanas. Hoy día vamos a trabajar un tema muy importante que es referente a las infecciones de transmisión sexual. Está dirigida para chicos y chicas de cuarto grado de secundaria y quien lo va a desarrollar es su Miss Yoconda. Bien, nos dicen que más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes se transmiten por contacto sexual. Ocho de estos agentes patógenos son responsables de las infecciones de transmisión sexual con mayor incidencia. Y de estas ocho infecciones, cuatro son curables actualmente. Sífilis, gonorrea, clamidiasis y las tricomonosias. Las otras cuatro son infecciones virales incurables, como son, por ejemplo, hepatitis B, herpes simple, el VIH y virus del papiloma humano. Los síntomas o enfermedades causados por las infecciones virales incurables pueden reducirse o modificarse mediante tratamiento. Las ITS, como se les conoce, se propagan predominantemente por contacto sexual. Son relaciones coitales, vaginales, anales u orales. Algunas ITS también pueden transmitirse por otros medios distintos del contacto sexual, como por ejemplo, a través de la sangre o productos sanguíneos. Muchas ITS, incluidas la clamidiasis, la gonorrea y principalmente la hepatitis B, la infección por el VIH y la sífilis, también pueden transmitirse de madre a hijo o hija durante el embarazo o el parto. Una persona puede tener una ITS sin presentar síntomas obvios, ¿no?, de la enfermedad. Muy bien. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? A ver, veamos. Nos dicen que las ITS, antes conocidas como enfermedades de transmisión sexual, anteriormente así se conocían enfermedades de transmisión sexual, o también eran llamadas enfermedades venéreas, ¿no? Son conjunto, ¿no?, de enfermedades infecciosas causadas por virus, ¿no? Están causadas por virus, por parásitos, ¿no?, por hongos o también son criadas por bacterias que se transmiten de persona a persona durante las relaciones coitales, que ya como hemos dicho en la introducción pueden ser vaginales, anales u orales. Con una persona infectada, las ITS se transmiten entre personas de distinto o del mismo sexo. Fíjense, aquí tenemos la clamidia, el sida, el VIH, no la gonorrea, la sífilis, la hepatitis B, el herpes. Aquí tenemos un número pequeño de estas infecciones. Seguimos. Algunos síntomas de las ITS que se presentan en la mujer. A ver, veamos cuáles son estos síntomas. Aquí tenemos unas imágenes. Y en estas imágenes vamos a poder nosotros observar o hacernos la idea de lo que nos produce en una mujer si es que somos contaminadas con estas infecciones. En primer lugar, aparecen unos flujos, ¿no?, vaginales o descensos anormal de color verde, amarillento o blanco grumoso con mal olor, ¿no? Fíjate, ese es uno de los síntomas si es que se ha sido infectada con una de estas infecciones. Flujo vaginal o descenso anormal de color verde, amarillento o blanco grumoso con un olor feo. Luego tenemos el siguiente síntoma, que es un dolor abdominal bajo, ¿no? Te duele tu bajo vientre. Son dolores que se te presentan a diario. Otra, ¿no?, otro síntoma es que cuando se mantienen relaciones coitales, estas son dolorosas. Otro síntoma. Otro síntoma que también se presenta es ardor. Por eso te dice aquí, ¿por qué tengo ardor, picazón y flujo? Se pregunta esta niña. Y mira el otro síntoma que se da. Ardor, inflamación, picazón en los genitales externos, ¿no? En los genitales externos se empiezan a tener esas características. Y luego, como último síntoma, vamos a encontrar heridas, llagas, úlceras o ampollas en los genitales, que pueden ser en los labios mayores, en la vagina o en las zonas cercanas a ellas, ¿no? Fíjense, estos son los cinco síntomas que se presentan en la mujer cuando ha sido infectada por una de estas de transmisión sexual, de estas infecciones de transmisión sexual. Ahora veamos en el varón. ¿Cuáles son esos síntomas en el varón? En el varón vamos a encontrar secreción de pus por el pene, ¿no? Por el pene sale esta secreción, por lo tanto, pues mucho cuidado. Luego también el varón va a sentir sensación de ardor o dolor al orinar. Cada vez que él quiere hacer uso de los servicios higiénicos, va a orinar y entonces va a sentir ardor, dolor en el momento de realización. También otro de los síntomas es que van a aparecer heridas, úlceras o llagas en el pene, en los testículos, en el ano o cerca a esas zonas, ¿no? Es otro síntoma. También vamos a encontrar en el varón ardor o picazón en los genitales. Esa es otra característica, ardor o picazón en los genitales. Por eso se les dice, ¿no?, que en caso de mostrar alguno de estos síntomas o si se ha tenido relaciones coitales sin protección, es mejor consultar con un médico para recibir la atención y el tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, esos son algunos síntomas de estas ITS, tanto en el varón como en la mujer. Veamos la relación de infecciones de transmisión sexual más comunes, ¿no? Veamos cuáles son esas relaciones, esa relación o cuáles son esas infecciones de transmisión sexual más comunes que nosotros conocemos. Aquí. Qué feo, ¿no? Pero, chicos, chicas, esa es la realidad. Esta es la realidad que nosotros, los varones y las mujeres, estamos expuestas, ¿no?, al hacer el mal uso de tu sexualidad. Esto es producto del mal uso que le damos a nuestra sexualidad. Aquí tenemos la primera infección, que es la clamidia. Fíjense, así se da, se presenta en el varón y en la mujer y afecta a los órganos sexuales, tanto del varón como de la mujer. Fíjense cómo allí ataca y luego se va a transmitir por el resto de tu cuerpo. Fíjense. Mira, esta clamidia, ¿no?, se va a ir a tus ojos. Fíjate, ese virus va a atacar a tu vista. Va a atacar a los huesos, ¿no?, a tu boca, aparte del pene, ¿no?, aparte del pene. Va a atacar a tus uñas, va a atacar a tus pies, como especie de un hongo, sale. E igual, a la mujer igual. Esos síntomas también son para el varón y para la mujer. Causa mucha fiebre, dolor abdominal y un flujo inusual del pene o la vagina, ¿no? Esos son los síntomas que nos produce esta clamidia. Luego tenemos la gonorrea. Mira, aquí tienes la gonorrea. También afecta a los órganos sexuales. Los síntomas más comunes de una infección gonorreica son flujo vaginal o secreción en el pene y micción difícil o dolorosa. Pero te van a salir cómo es que el médico conoce qué tipo de infección tienes, porque se van a aparecer verrugas vaginales. ¿En dónde? Mira, ¿en dónde se aparecen? Se encuentran en el cuerpo del pene, en los hombres, y en las mujeres, en la vagina, en la vulva, en el cuello del útero, ¿no? O también alrededor del ano, para los varones como para las mujeres. Allí tenemos la gonorrea. Otro es el herpes genital. Estas son verrugas, estas son ampollas. Fíjense, porque es que los médicos enseguida e inmediatamente diferencian. La gonorrea son verrugas, tanto varón como mujer. En cambio, el herpes son ampollas. Estas ampollas son muy dolorosas y contienen líquido. O también aparecen alrededor de los genitales. Sin embargo, gran cantidad de las personas que poseen este herpes ni saben que lo tienen. Fíjense, no saben que lo tienen. Pero esperan solamente un indicio para que, ¡pues! aparezca. Aparezca este herpes genital, el cual es muy doloroso. Luego tenemos el virus del papiloma humano. Fíjense, este es el virus del papiloma humano. Se puede infectar tanto a varones como a mujeres, ¿no? Produce verrugas. Estas son verrugas también, mira. Muy parecida, ¿no? A la gonorrea. Dice que son, ¿no? Verrugas que se dan en los genitales, ¿no? También se pueden dar en otras zonas del cuerpo, incluida la boca, la garganta. Causa el cáncer del cuello uterino. Causa el cáncer de la vulva. Causa el cáncer del pene. Y también causa el cáncer de la boca, ¿no? Fíjese, este papiloma humano produce cáncer en todas esas partes de nuestro cuerpo. No solamente en la vagina, ni en el pene, ni en la vulva. También produce cáncer en la boca. Muy bien. Seguimos. Sífilis. El primer signo de sífilis, dice, es el chancro. Una úlcera genital indolora que por lo general aparece en el pene o en la vagina o sus alrededores. Además de ser el primer signo de una infección de sífilis. Los chancros hacen que una persona tenga de dos a cinco veces más probabilidades de contraer el VIH. Si la persona ya tiene el VIH, los chancros también aumentan la probabilidad de que el virus se transmita a su pareja sexual. Estas úlceras suelen desaparecer por sí solas, incluso sin tratamiento. Sin embargo, el cuerpo no elimina la infección por sí solo. Y con el tiempo, esta sífilis, miren, puede afectar otros órganos como la piel. Aquí estamos viendo esta sífilis ya está en la última parte, ¿no? Ya empieza a afectarte tu piel, te afecta el corazón, te afecta los vasos sanguíneos, te afecta el hígado, te afecta los huesos y las articulaciones. Mira, mira todo lo que te produce esta sífilis. Entonces hay que preocuparse. Muy bien. Luego tenemos la vaginosis bacteriana. Esto le afecta a la mujer, ¿no? Es una infección vaginal común, posiblemente de transmisión sexual, que se presenta en mujeres en edad reproductiva. Si bien es sano y normal que en la vagina habiten bacterias, al igual que en la piel, la boca y el tracto gastrointestinal, a veces los cambios en el equilibrio de diferentes tipos de bacterias pueden causar problemas. Entonces, este es la vaginosis bacteriana, que solamente se le da a la mujer. Y luego tenemos la otra, que es la hepatitis viral B. Es una enfermedad hepática, te afecta al hígado. Mira, aquí está. Te está afectando al hígado. Es grave que puede ser causa de diferentes virus que puede transmitirse por contacto sexual y te puede producir la muerte, ¿no? Entonces, esas son las... Ay, de aquí ya entramos a ver el SIDA, ¿no? Que también es otra infección de transmisión sexual. Estas son las más comunes, ¿no? Que padece el hombre y la mujer. Pero en sí hay, ya hemos dicho que son más de 30 infecciones de transmisión sexual. Pero estas son las más comunes. El virus, el VIH y el SIDA. Veamos qué nos dicen del VIH y el SIDA. ¿Nos dicen que el VIH? No. Es el nombre abreviado del virus de inmunodeficiencia humana. Que causa el SIDA. Ataca las células del sistema inmunitario de las personas. Afectando progresivamente la defensa del organismo. Por lo cual, se ve expuesto a infecciones y a enfermedades. Entonces, miren, aquí esta imagen nos dice que el VIH es una infección causada por un virus denominado virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso, esas son sus iniciales, ¿no? El VIH es un germen que puede transmitirse de una persona a otra. El virus es una pequeña partícula infecciosa que solo puede vivir como parásito en las células del organismo donde se multiplica. Fuera de las células, sobrevive con dificultad y durante poco tiempo. Ese es el VIH. ¿Y qué es el SIDA? Es el término, dice, abreviado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Por qué síndrome? Porque es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Molestias. ¿Por qué inmunodeficiencia? Se caracteriza por causar el debilitamiento del sistema inmunitario o de la defensa del organismo. ¿Y por qué adquirida? Porque significa que no es hereditaria, sino que se contrae durante la vida. Entonces, el SIDA es la última etapa de la infección por el VIH, es la más avanzada, ¿no? En esta fase se presentan más infecciones, ¿no? De las cuales no afectaría a cualquier persona sana. Pero que, como el sistema inmunitario está debilitado, ¿no? Entonces, tiende a atacar y vencer infecciones, por ejemplo, como la tuberculosis, la neumonía, etc. ¿Y qué es el SIDA? Según aquí, SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida y define la serie de síntomas o infecciones que van asociadas a la deficiencia adquirida del sistema inmunitario. ¿Ven? Ahí tenemos otra definición. ¿Y cómo se transmite el virus? ¿Cómo se transmite el VIH? Fíjense. Son pocas las maneras como se transmiten. Y eso nada más, nada más tenemos la oportunidad nosotros, nosotros los seres humanos, los varones y las mujeres, de evitarlo. Bueno, fíjense, la primera es la causada por las relaciones coitales sin protección con una persona infectada con el virus. Esta es la forma más frecuente de adquirirla, ¿no? Puede ser una relación coital, vaginal, oral o anal con una persona infectada. Te infectaste. Sí o sí. Luego, a través de la vía sanguínea, ¿no? También por contacto con sangre infectada y también, si estamos hablando de vía sanguínea, también ya sea por transfusiones de sangre, ¿no? Transfusiones de sangre, una sangre infectada que contenga el virus o por el uso compartido de, por ejemplo, de instrumentos pulsocortantes, como por ejemplo, ¿no? También jeringas, agujas, máquinas de afeitar, navajas o equipos para hacer tu atajes, tatuajes o piercings, siempre y cuando estén contaminados, ¿no? Si tú te quieres hacer tatuaje o te quieres poner un piercing, mejor lleva tus agujas. Lleva tus agujas más seguro. Sí o sí, porque, bueno, te dirán, sí, ya están, ¿no? Estas agujas, la hacemos, este, hemos hecho todo el protocolo para desinfectar, pero tú no sabes, tú no sabes si es que lo han hecho o no. Y quiénes han usado, qué personas han usado esas agujas. Muy bien. Y por último, también tenemos de una madre infectada hacia su bebé, ¿no? Durante el embarazo, el parto o la lactancia, ¿no? Es por una mujer embarazada, por vía perinatal, que puede ser a través del embarazo, del parto o la lactancia, se puede contaminar, se puede transmitir el SIDA o el VIH. ¿Cuándo no se transmite? ¿Cuándo el SIDA, perdón, el VIH no se transmite? Los contactos de la vida cotidiana no transmiten el VIH. Por ejemplo, conversar, ¿no? Aquí están conversando los amigos. Darse la mano, ¿no? Darse la mano. Besarse. Y abrazarse no transmiten el SIDA, ¿ya? No transmiten el VIH. El VIH no se transmite por conversar, por besarse, ¿no? Por darse la mano o por abrazarse. No se transmite. ¿Cuándo no se transmite? ¿No? Estornudos, saliva, lágrimas. Aquí esta señora está que llora y su amiga le está limpiando con su mano. Ella sabe que no se va a contagiar, ¿no? Con el VIH. Por eso la saliva, los estornudos, las lágrimas y la transpiración no contagia. Otro es compartir el mismo vaso, ¿no? Con agua, cubiertos, cuadernos, asientos, ropa. No se contagia. No se contagia si yo utilizo, ¿no? El vaso donde tomo una persona, los cubiertos, los cuadernos, los asientos no me contagian. Bañarse juntos, ¿no? O compartir el baño tampoco me contagia, ¿no? Bañarse juntos o compartir el baño no me contagia. Tampoco me contagia si es que tengo una picadura de mosquito o de un zancudo. Tampoco te contagias, ¿no? Así no da el SIDA, ¿ya? Entonces estamos aclarando cada momento más. ¿Cuáles son esos mitos que se tienen sobre el VIH y el SIDA? Uno de esos mitos es que dice la gente, el SIDA tiene cura. Y veamos, ¿no? Veamos si es verdadero, si es falso. Inquietamente, inquietantemente, muchas personas creen que hay una cura para el SIDA. Lo que los hace sentir más seguros y correr riesgos que no correrían de cualquier otra forma. No obstante, dice, todavía no hay una cura para el SIDA. La única manera de evitar la infección es conocer cómo se transmite el VIH y las formas de prevención. Ya los conocimos, ahora hay que ponerlo en práctica. Entonces esto es falso. Falso aún no se ha descubierto la cura. Otra creencia también que dicen, es una chica de su casa. No pasa nada. Falso. Cualquier persona puede tener el VIH en su organismo sin saberlo. Incluso mujeres casadas o convivientes que son fieles. No se nota a simple vista. Se necesita un análisis de sangre para saber si alguien está infectado o infectada. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos otro. Otra creencia. Mediante una buena higiene se puede evitar contraer el SIDA. ¿Qué nos dice? Falso. Solo la abstinencia o el uso de un preservativo evitará la transmisión del virus. La higiene no te protege del VIH. Entonces, ¿otro mito? No. Ya. Descubierto. El cuarto. Si yo no tengo relaciones coitales con homosexuales o prostitutas, nunca contraeré el VIH. Falso. De toda falsedad, como dicen. Esta es una creencia equivocadísima. Pues cualquier persona puede tener el VIH. Por lo tanto, debemos protegernos siempre que tengamos una relación coital. Y para eso, pues, si no quieres correr ese riesgo, entonces no lo hagas. No lo hagas. Y vas a ver la abstinencia, como nos dicen, que es la mejor manera de protegernos. Entonces, chicos, chicas. Muchas gracias por haber escuchado. Y espero que hayas aprendido algo, ¿no? Y saber tomar una excelente decisión. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Gracias.